Si podemos lograr el compromiso, hoy le vamos a pedir al presidente de la región que se comprometa a repararlo, entregárselo al alcalde y el alcalde o lo mantiene él y se lleva el beneficio político o se lo entrega a una concesión. Pero que el pueblo de Huacho quede al final contento. Y así eso creo yo es un rédito electoral para ambas autoridades. Bueno, estamos trabajando con el presidente regional para hacer ya esta transferencia. Es un pedido, es un clamor de toda la población, incluso del alcalde. Necesitamos nuestro malacón que es tan precioso al servicio de todos nuestros hijos. Esperemos poder concretar la documentación apropiada con todos los de la región para que este sueño se haga nuevamente nuestro. Por nuestra parte, la municipalidad no va a tener ningún inconveniente en el mantenimiento de esta obra. Entonces el compromiso está acá asumido. Y hay que tener en cuenta también que el presidente corre ahí. No va a ser que un día se fracture porque el malecón esté en malas condiciones. Entonces yo creo que lo importante hoy día, hemos escuchado al alcalde con sus propuestas, hemos visto a la población lo que ha opinado, hemos obtenido el compromiso de hacerle un mantenimiento, de hacerle todo tipo de actividades al malecón y creo que eso va a ser para beneficio al alcalde. Muchas gracias por la presencia y seguiremos viéndonos para trabajar beneficio de nuestra población, la provincia y la región. Una pausa y regresamos con el presidente del gobierno regional, Javier Alvarado del Valle. Bueno, continuamos con nuestro programa un día de miércoles. Hoy tenemos la grata presencia de nuestro presidente del gobierno regional, don Javier Alvarado González del Valle, que le damos la bienvenida y agradecemos su presencia. Creo que este ha sido un programa importante para la población. Hemos tenido al presidente de la Corte viendo el tema del Código Procesal Penal, a nuestro alcalde provincial, Santiago Cano, viendo todos los temas de la provincia y ahora con el presidente regional ver los temas macro ya, los temas de nuestra región. Yo quería aprovechar cortos minutos para tocar dos temas. En primer lugar, felicitar a la colectividad china que reside aquí en nuestra provincia por su 4.710 aniversario y su año nuevo que se inició el lunes 23 de enero y continúa hasta el mes de febrero del próximo año. Tenemos que tener en cuenta que la colectividad china en nuestra provincia es una de las más grandes en herencia porque son 160 años de la migración de las personas que vinieron de la China y se dedicaron al campo, a nuestro desarrollo agrícola, luego comercial e industrial y hoy en día es una de las colectividades más prósperas de nuestra provincia. Así que mi saludo, mi abrazo, mi felicitación a todas las personas de nacionalidad china y sus descendientes y ojalá que el paseo del dragón y del león el día domingo o si hay nuevamente coloquen pues las lechugas en las puertas de la casa con una buena cantidad de dinero porque esa es la costumbre creo que trae la suerte que pasean al dragón, al león y entran a los restaurantes, a las casas y toman la lechuga donde tienen algo adentro. Yo ahora que me voy pasaré por la hollada a ver si hay alguna lechuga para también que el dragón pueda capturarse una lechuga. Bueno, también quiero decir que nuestro panelista Lucho Bernal, de Radio La Exitosa ha hecho un artículo, un especial, un reportaje de lo que ha significado el año chino en Huacho lo que significa la colectividad y su tradicional danza de los leones. Esto va a salir el viernes en el diario Ojo, para todos los huachanos o para toda la colectividad china tengan el diario Ojo el día viernes que Lucho Bernal ha hecho un trabajo muy especial. Y finalmente comentarles de este delicioso pisco que está auspiciando el gobierno regional de Lima y que mañana lo inauguran la planta aquí en nuestro distrito de Santa María. Yo he estado el día de ayer, he visitado la planta y como ustedes saben, esta planta la tiene la APROVIP que es la Asociación de Productores de Vino y Pisco de la provincia de Huauro que tiene 32 asociados y la está presidiendo Hugo Reyes, que ustedes conocen persona que está en el gremio agrícola y en los restaurantes y yo lo visité ayer, he visto el proceso y les puedo decir, yo soy una persona que solo consume pisco. En Cañete me enseñaron a probar el pisco en la tierra del alcalde, en Luna Guaná y siempre he sabido reconocer la calidad de nuestro rico pisco peruano. Desde Pativilca hasta Tacna es denominación de origen, es zona que permite hacer un buen pisco. Es verdad que Cañete, Chincha, Ica han logrado hacer los mejores, pero este ha sido hecho con una uva de supe en una chacra que tiene una altura, creo yo, similar a Luna Guaná, Pacarán y Zúñiga. La han procesado y créanme que está delicioso. Yo felicito a las personas que están sembrando esta uva en nuestra región, que están procesando este pisco, que están haciendo vino también y tienen una capacidad muy grande. Yo espero que los hoteles, los restaurantes, las agencias de turismo promuevan una visita, una tour a esta bodega. Como se hace en Aspita, en Santa Cruz Flores, en Malo, en Una Guaná, en Quilmaná, donde la gente conoce las bodegas, ve el proceso, prueba y compra. Así vamos a promover la venta de nuestros piscos en la provincia de Guaura y creo que en los restaurantes y hoteles se va a poder degustar un agradable pisco. Ustedes saben que la gente, y acá el presidente de la región, como agricultor lo sabe, que cuando agarran una botella de pisco y le muestran la soguía, la cadena, como dicen, demuestra que hay una calidad, ¿no? El cordón, el cordón. Entonces, este cordón, como lo podrán ver, ahí está, ¿no? Demuestra que hay una calidad, está... No es agua, por si acaso, ¿no? Y espero que mañana, pues, la inauguración que va a hacer el presidente sea provechosa y beneficiosa para nuestra provincia. Así que, sin más preámbulos, continuamos con nuestro programa y creo que en este momento pasamos las entrevistas. Ah, el informe, me estaba olvidando, pues, es... Uno mismo no se puede hacer publicidad, pues, hay un informe del dragón. Entonces, vamos a dar pase al informe de dos minutos sobre el dragón en el aniversario chino. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, entonces me dicen que están publicando la cinta. Vamos avanzando nosotros y van a pasar las entrevistas. El dragón se impuso a la entrevista. El pueblo chino se despidió del Año del Conecto y dio la bienvenida con gran entusiasmo al Año del Dragón. Como cada año, la festividad más importante del mencionado país origina el desplazamiento de cientos de millones de ciudadanos que acostumbran reunirse con su familia desde los primeros días de enero. La celebración está rodeada de muchos rituales. Durante la cena, se consume un banquete de mariscos y ravioles que representan los buenos deseos y masa de arroz rellenas que simbolizan la reunión familiar. Muchas personas se reúnen en los templos para recibir con mucha fortuna el nuevo año. Según las creencias orientales, se dice que los nacidos bajo este signo son personas de mucha energía, coraje, entusiastas e innovadores. Según los astrólogos orientales, el Año del Dragón no será tan conflictivo como el 2011. En cambio, será una buena época para hacer reformas, progresos y cambios. Predicciones que entusiasman a los millones de habitantes de este gran país. Este año del dragón, estamos viendo en imágenes la danza del león que está destinada a huyotar los malos espíritus para esta festividad. La fiesta de la primavera, una fiesta tradicional que empieza el 23 de diciembre y culmina en la quincena de enero según el calendario lunar chino. Esta es la fiesta más importante. Este año recae el 23 de enero como el año nuevo y toca el símbolo del dragón, símbolo de la vigorosidad. Te cuento, Augusto, que a mí me han recomendado tratar de tocar a el león desde la cabeza, tranquilo, león, tranquilo, hasta el largo de su cola. A ver, ¿cómo está la cola? Acá está. Incluso agarrarle la cola. ¿Qué trae esto? Pues bien dicho que mucha buena suerte para este año, ¿verdad, César? Sí, buenos días. Feliz año, feliz año. Un año nuevo, una esperanza nueva. Ajá, ¿por qué me recomendaste tocar el león desde la cabeza hasta la cola? Claro, primero significa empezar bien la cabeza y hasta final de la cola, también buena. Ah, puras buenas vibras. Claro, eso sí. Muy bien, entonces para las festividades del año nuevo aquí en el Chifa Royal, donde nos encontramos, nos has preparado una mesa súper especial y particular. Augusto, Rosa María, presta mucha atención en realidad cada uno de estos platos, que son tradicionales para esta festividad, ¿verdad? Mira, todo plato de celebración del año nuevo chino tiene un significado. Bueno, el primer plato, ese significa bueno para su negocio y también para personal. Ajá, el costado es la langosta asada con qué? Sí, no, con lengua de carne de res. ¿Esta ahí? Sí, ahí sí. ¿Y esta es la langosta? Sí, la langosta. Esa langosta supuestamente parecida a otra onda de este año. Perfecto. Significa hace afortunas. Ajá. Y la siguiente, veo aquí que es una gallina. No, ese significa que apertura, avisa usted empezando el año que viene, igual la cosa buena de las orcas. Una cosa positiva. Entonces, al costado, mira, es un ceviche chino. Y el siguiente plato es el ceviche chinas. Ajá. El ceviche, los pescados, todo el mundo sabe que el pescado es crudo. En China significa, tiene vida y la vida larga. Y también para su negocio tiene sus movimientos. Prosperidad para el negocio entonces. Sí, por supuesto, no puede faltar en las mesas, ¿no es cierto? En lo que es el lechón asado y el pato asado. El siguiente plato es, mira, que lechón asado. Ajá. Todo el mundo conoce lechón asado y pato asado, la que ha dado, ¿no? Como patos pequeños. Eso significa también... Bueno, continuamos con nuestro programa y con la presencia del presidente regional, Javier Alvarado. Y vamos a dar inicio a las preguntas. Yo voy a iniciar una con el tema del medio ambiente. Hay muchas quejas que se realizan en el sector minero, pesquero, comercial, industrial, que es por el medio ambiente, el ecosistema, los relaves, el daño a los ríos. Y a veces uno no le va dando la importancia porque no lo va tocando. No lo va tocando. Y ahora vemos que empezó a moverse un tema en Chévez. Ya hemos visto las pasadas que se movió un tema en Buenaventura. La gente empieza a mover y hay siempre personas que motivan a las comunidades para que esto suceda. Entonces, yo creo que habría que evitar que esto se vuelva una situación como ha pasado en otras regiones donde ahora ya se hace incontrolable.